Voy a aprovechar la presencia del presidente de COE, si me permites Antonio, para acercarle otro de nuestros objetivos prioritarios en el que necesitamos la colaboración y el apoyo de la propia CEO, que doy por seguro. Se trata de extender el carácter de Segovia como ciudad y provincia atractiva para crear empresas, atraer inversiones y retener talento. Como una ciudad de oportunidades para los negocios, vinculada fundamentalmente a las tecnologías, pero sin olvidar la actividad industrial que tan escaso peso tiene en nuestro PIB. En los últimos años, FES ha impulsado o participado en numerosas iniciativas que persiguen este objetivo. El último, una fantástica primera edición del Segovia Business Market con el Ayuntamiento de Segovia, y en esta línea queremos seguir trabajando. Es imprescindible que Segovia gane músculo empresarial, que logremos índices de mayor diversificación de nuestra economía y que generemos un ecosistema favorable para la actividad empresarial. Y es esta la ayuda que pido a COE, que nos sirva de altavoz y de repetidor de este mensaje. Segovia como territorio propicio para las empresas y abierto a la innovación. Tenemos hoy una reunión con el Comité Ejecutivo de FES. La verdad es que siempre la intención de COE en este sentido es, como no podía ser de otra manera, es trasladarnos siempre a los territorios. Lo ha dicho antes el presidente, donde están también todos los sectores. y en situ ver la problemática en este caso, bueno, problemática, las aspiraciones o los anhelos, en este caso, de la provincia de Segovia. Yo creo que el presidente ha dicho varios temas que realmente están en la agenda. En estos momentos, aún no es todo lo que se está hablando ahora sobre lo que es el tema de la reforma laboral, lo que ha implicado el tema del salario mínimo, que yo creo que también es otro dato que está ahí y que es importante, por lo tanto es algo que vamos a hablar en el Comité. Un poco lo que puede ser el cuadro de macro desde el punto de vista de los presupuestos generales del Estado, que, bueno, vamos a ver cómo funcionan o van, y lo que sí puedo adelantar es, bueno, pues ya un poco lo que están indicando los indicadores, ¿no?